Muy bien, damos comienzo. Bueno, en primer lugar, ya me conocen, Ramón Lesteimo es mi nombre, llevamos muchos años trabajando con la salud natural, y la salud natural también incluye la estética, porque uno de los órganos más grandes que tiene nuestro cuerpo es la piel, y la piel tenemos que cuidarla. Pero sin embargo, lo que necesitamos es tener en cuenta por qué uno envejece, cosa que nadie quisiéramos, porque estamos preparados para vivir para siempre, y joven, sin embargo envejecemos, ¿y por qué? Bueno, es porque heredamos algunas cosas que hacen que vayamos envejeciendo y ir muriendo también, ¿no? Pero así, cuando hablamos de morir, ir muriendo, se está tratando también de, se está tratando también de que lo que están muriendo son nuestras células, y por eso también tenemos manchas en la piel. Y ahora van a ver, en la demostración, van a ver cómo se ve esa, lo que les estoy diciendo, las manchas en la piel, cómo esas células muertas están ahí haciendo, tapando poros, así que bueno, van a ir viendo algunos detalles que en la demostración le va a quedar claro. Y es importante que podamos cuidarnos. ¿Por qué envejecemos? Como le dije recién, diariamente nuestras células se regeneran, diariamente. Hay células que se renuevan diariamente, hay células que se renuevan cada seis días, células que se renuevan cada seis semanas, cada seis meses y cada seis años. Entonces, nuestras células se renuevan, lo que tenemos que ver es por qué envejecemos entonces, y cada vez tenemos más células nuevas, o sea, se reproducen. ¿Qué significa eso? Hoy tenemos una célula a la noche, las que se renuevan diariamente, a la noche esta dio a luz a una nueva célula y esta muere. Por ende, una célula muerta, que va por los riñones, o sea, va por la piel, tiene que salir bien. O sea, ahí está el gran trabajo de nuestros riñones, ¿no? Entonces, esa nueva célula, que es nuevita, que hoy lo tenemos, que esta mañana cuando nos despertamos ya estamos con esa nueva célula. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el día anterior? ¿Cómo comimos? ¿Tomamos líquido suficiente? Y ahí empieza a haber varias cositas. Silencio a todos. Entonces, lo vamos a silenciar a todos un ratito, y después vamos a ir dando de alta cuando vamos haciendo las preguntas, ¿sabes? Así no hay interferencia en la grabación, porque después les podemos compartir lo que estamos viendo, por si nos toman nota, para que les quede claro, a ver cuáles son los pasos que tenemos que hacer para cuidarnos. Entonces, le vamos a dejar nuestro WhatsApp, porque ya los tiene igual, nos piden, entonces le mandamos el audio, lo levantamos a YouTube, entonces ahí lo podemos compartir para que puedan abrir desde su computadora o celular. Cosa que, porque así se concentran, prestan atención, y le sacan provecho a la chaldita, porque poder dar esta capsulita de información tiene que ver con, con aprender a cuidarnos. Pero como les dije, somos células, nuestras células se renuevan. Entonces, tenemos que cuidarlas, tenemos que cuidar nuestros filtros. En una de las invitaciones que yo le he armado, le he puesto el hígado, porque es la principal fábrica, la principal fábrica de recepción de químicos de nuestro organismo. Porque nosotros, por ejemplo, comemos los calditos, usamos caldito para cocinar. Terrible, nocivo para nuestro organismo. Entonces, ¿podemos seguir usando caldito después de esta charla? Y no. No. ¿Podemos usar aceite para cocinar? Y no. ¿Podemos usar sal blanca para cocinar? Y no. Cocinen sin sal, y tengan la sal del Himalaya, y pongan cada uno a su plato, en la mesa, pongan la sal del Himalaya. ¿Por qué? Porque tiene el equilibrio justo entre sodio y potasio, entonces, no nos complica, no importa que tengamos hipertensión, porque al tener el equilibrio entre sodio y potasio, no hay problema para los hipertensos. Contrario a lo que es la sal blanca. Pero paralelamente al porqué que es puro sodio, lo complicado es que endurece nuestras arterias. Entonces, estamos hablando, para poder lucir bien, necesitamos cuidar nuestros filtros. Es muy importante cuidar nuestros filtros. ¿Y cuáles son los filtros? Hígado, es parte de la charla. Riñón, por eso tenemos que tomar agua. El colon, las deposiciones. Tres veces mínimos al día. Tres. No una. No cada dos días. Cada tres días. No, no, no. Es tres veces mínimo de ir de cuerpo al día. Esa es la base para la salud. Porque las manchas que uno va teniendo, así como la celulitis, tiene que ver con tóxico metabólico, que el cuerpo, en el órgano más grande que tenemos que nuestra piel, empieza a encapsular y guardarlo. Agua y grasa. Tóxico, agua y grasa. Y a muchas mujeres les preocupa esa piel naranja, le llaman, ¿no? La celulitis. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué lo tienen las mujeres principalmente? ¿Y por qué hay un gran problema en cuanto a toxicidad metabólica que no puede excretar el hígado? No lo puede sacar. El riñón no lo puede sacar. Entonces, lo encapsula. Después, otro tema que tiene que ver también con nuestra salud de nuestra piel, tiene que ver con la cantidad de agua que tomamos. En los lugares que se transpira mucho, hay que tomar sí o sí agua isotónica. Lugares donde son frescos, pueden tomar agua de mesa solamente. Pero es importante, ¿por qué? Porque por el riñón, por cada 24 horas, pasa 7200 litros de sangre. ¿Escucharon bien, no? Dos riñoncitos, que sería del tamaño de la palma de la mano, del puño de la mano de cada uno, ¿no? Nuestros riñones. Maravilloso. Ese riñón, por cada 24 horas, está filtrando 7200 litros de sangre. ¿Y cuál es combustible para nuestro riñón? Agua. Bien, agua. Entonces, ¿es importante tomar agua? Claro que sí. Como les dije, si está en lugares donde uno transpira, tiene que tomar agua isotónica. El agua isotónica es una mezcla entre 750 centímetros cúbicos de agua por agua. No sé si es, soy yo nomás, si es acá en el internet. A ver, vamos a apagar los micrófonos. ¿Se cuenta? Ahí está, ahí está. Entonces, lo que te... Ahí está, acá se está conectando. A ver si podemos mantener los micrófonos apagaditos para que no haya interferencias. Gracias. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Aportarle combustible a nuestro organismo, y eso es literalmente agua. Entonces, la piel, cuando empieza a haber manchas, arruitas, es falta de hidratación. Manchas, el tóxico metabólico. Cuando no empiezan a aparecer juanetes, espolones, callos, ¿por qué es? Un riñón que no tiene suficiente combustible. Entonces, la acidosis, ¿dónde va a parar? A las extremidades. Las extremidades serían la mano, las extremidades serían de la rodilla para abajo, y ahí es donde empezamos a tener nuestros achaques, o sea, nuestros dolores. Y, por ende, la cristalización, ¿dónde? En nuestra rodilla, en nuestro tobillo, en nuestra cadera, en nuestras manos, y deformaciones. ¿Y por qué? Porque está trabajando mal el riñón. Entonces, ¿le vamos a dar al riñón el líquido que necesita? El mate, así como está tomando André y Nancy, es bueno. Pero tengan presente que el agua no tiene que hervir, no tiene que calentarse mucho, no tiene que chirrear. No sé si saben la palabra chirrear. Chirrea el agua y tírenla, porque ya no sirve, porque se escapa el oxígeno. Y el agua que uno ingiere tiene que tener oxígeno. Por eso, más bien tiene que ser un agua calentita, pero no tanto. Acuérdense de ese detalle. El mate es bueno. Tomar mate es muy bueno. Pero teniendo esa salvedad. Por supuesto que es algo que nos acompaña a muchos argentinos, el mate. Nos sacan el mate y nos sacan todo. Pero, sin embargo, no es que sea malo. No, pero tengan esa salvedad que les estoy comentando, porque es importante. Ahora, ya vimos entonces, ¿no? Un riñón, darle el combustible. El hígado, cuidando todo lo químico, el exceso de químico, el no ir de cuerpo, como les dije al principio, el no ir tres veces de cuerpo, vamos a tener hígado graso. Pero, ¿por qué? En otras charlas les he comentado, pero de todas maneras, es bueno que refrescar, ¿no? La recuperación de líquido colónico, por dos venas, la gran porta y la mesentérica, son las que absorben los líquidos del colon. La recuperación de líquido, ¿no? Entonces, al recuperar, y si nosotros no vamos bien de cuerpo, la recuperación es tóxica. Entonces, eso nos genera, por supuesto, hígado graso. Decir, bueno, pero yo como bien, etcétera, etcétera. Todo bien, pero voy una vez al día de cuerpo. No, bueno, ahí ya empezamos con problemas. En eso siempre me gustó hacer una demostración. Hagamos de cuenta que tenemos una bolsita de nylon, ¿no? Bien, tenemos una bolsita de nylon y tenemos un plato de comida. Tenemos un plato de comida, un bocado, mastico y trago. Otro bocado, mastico y escupo en la bolsita, masticado. Un bocado adentro, un bocado en la bolsita. Cuando yo terminé de comer, no importa lo que acostumbro a comer siempre, hacer un bocado y un bocado, la misma cantidad que voy a tener en la bolsita, ¿no es cierto? ¿Me siguieron la idea? O sea, ahora, ¿se imaginan? Ahora cerramos la bolsita y lo dejamos a 37 grados centígrados y 100% de humedad. 37 grados centígrados es la temperatura interior nuestra. 37 grados centígrados. Imagínense, ¿no? Hace calorcito. Y 100% de humedad y es insoportable. Un calor insoportable. O no, Gregoria, que es tan formosa. Entonces, ¿qué sucedería si esa bolsita ahora le dejamos por 24 horas? ¿Cómo estaría esa comida? ¿Ya se imaginaron? Podrida. Literal. Fermentada. Literal. Entonces, eso es si vamos una vez de cuerpo al día. Por eso, los niños que amamantan, las madres amamantan, porque nosotros no lo podemos hacer. ¿Qué es lo que hacen? Las mamás saben de lo que estoy hablando. Mama el niño, se llena, se estira un poquito, eructa y desveja. Normal. Eso es un niño normal. ¿O no es así, mamá? ¿No es eso lo que pasa? Eso es normal. ¿Pero qué pasa? Empiezan a crecer, empezamos a salir, le mandamos al jardín de infantes y le decimos, fulanito, meganito, que sea, le decimos, no vayan al baño, en la escuela, aguanten y vengan a casa. En lugar de enseñarle que no se sienta en el inodoro y que se puedan deponer igual. No le enseñamos eso. Pero sin embargo, ya le estamos creando un problema a los niños y ahí empezó ya la constipación y ahí empiezan de que son hiperactivos, que se irritan de nada, se parasitan. Y lógico, putrefacción interna. Bueno, entonces, ¿y nosotros? ¿Será que cuando salimos por ahí, yo nada, no voy a ir al baño y me aguanto y ya está? Y cuando llego a la casa ya pasó el tiempo y ni se acuerdan. No tienen ganas. Y esa putrefacción, ¿dónde va a parar? Hígado de brazo, mancha de la piel, mal aliento, irritabilidad, insomnio, celulitis. Epa, todo eso, ¿no? Es mucho. Sin embargo, es real. Entonces, debemos ahora, o sea, mejor dicho, no preocuparnos porque está mal empleado el término. Ocuparnos de nuestra salud. Creo que es hora, ¿no? No importa la edad que tengan. Pueden tener 20 años o pueden tener 150 años, no importa. Hoy, desde hoy, pueden comenzar a cuidarse. Desde hoy pueden empezar a quererse. Desde hoy pueden empezar a acariciarse, a mimarse. Tenemos que cuidar nuestro organismo. Porque la piel es el reflejo de nuestro estado físico. Si tenemos una piel, como les dije, arrugada, para empezar, es falta de líquidos. Tenemos manchas, es toxicidad metabólica. Muchos dicen, no, pero es por la edad. No, por la edad, por el tiempo que llevamos de mala nutrición. Por la edad que tenemos de no tener una evacuación correspondiente o adecuada. Ahora, ¿se puede hacer algo? Claro que sí. Nos pueden pedir, así no les compartimos ahora en pantalla, o les puedo compartir un ratito. Se llama 3T en 1. En esos té, está ciruela, pasa de ciruela sin carozo y lino. Por un lado, ahí, con eso lo hidratamos, lo licuamos y un pequeño hervor, que rompa el hervor nada más. Listo. Y lo dejamos. Está ya desintegrado, porque previamente lo habíamos hidratado. Entonces, al estar hidratado, blandito, lo licuamos. Y ahí tenemos un pequeño hervor, le agregamos agua, por supuesto. Y las proporciones le voy a mandar a cada uno. Pídanmelo, por favor. Entonces, ese es el primer té. Un segundo té se hace con café verde. Pero el café verde, como es muy duro el grano, tenemos que tenerlo hidratado por dos o tres días. ¿Hidratado sabe lo que es? Pónerlo en agua. Bien. Luego, ¿qué hacemos? Un hervor al café. ¿Qué dice? Quiero que me mande la info. Ah, al final, acá en nuestro WhatsApp nos piden la info. No hay ningún problema, le vamos a mandar la info de todo. De todos los detalles, de cuál es la proporción. No se preocupen, le vamos a mandar absolutamente todo. Entonces, el café verde, como les decía, tres días al menos hidratándolo. Luego, hierven un ratito, lo bajan, lo licuan y de vuelta a hervir. Unos cinco o diez minutos más. Listo. Ahí tenemos el segundo té. Y el otro es de hierbas. Listo. El de hierba lo vamos a colar al igual que lo vamos a colar al de café verde. Los dos lo vamos a colar. Pero el de lino y ciruela no. Después se mezclan los tres té. Ese es el bálsamo para nuestro intestino. Eso es lubricante para nuestro intestino. Eso es el desintoxicante de nuestro organismo. Es espectacular. ¿Y cuándo se toma eso? Depende de la regularidad de ustedes. Se puede tomar tres veces al día, en ayuna, después de almorzar y después de cenar. Si están yendo dos veces, bueno, tomen después de almorzar y después de cenar. Pero tengan presente que lo importante es ir no menos de tres veces de cuerpo al día. Clave para su calidad de vida. Clave para su piel. Clave para su juventud. Clave para dormir bien. Clave para no tener celulitis. Clave para no tener manchas en la piel. O sea, es clave. Por favor, tengan presente ese detalle. Al igual que la ingesta de agua. Ahora, el hígado, ¿se acuerdan que le dije que el principal sería instrumento o principal órgano de bloqueo de tóxicos metabólicos? El principal, el principal filtro de tóxicos. Por ejemplo, tomamos una pastilla, cualquiera sea. Automáticamente estoy estresando a mi hígado. Trata de bloquearlo. De generar películas. Película de defensa de nuestro hígado. Entonces, ahí cuidemos el hígado. Tomar gaseosas. Tóxico para el hígado. Gaseosas. Tomar esos juguitos. Ya sea, no importa las marcas. Que vengan envasados. Por más que diga que tenga vitamina, mineral, lo que sea. No. ¿Qué entonces tienen que tomar? Agua. Licuado de frutas. Licuados verdes de tóxicos. O sea, todo eso también le mandamos para que ustedes consuman. No compren esos juguitos. No importa la marca. No importa la propaganda que tenga. Por favor, quieran. Quieranse. Es muy importante. Fuimos diseñados para comer frutas, verduras y agua. Semillas. Esa es nuestra alimentación original. Y agua. ¿Se imagina a Dani y Eva ya por cuando, no sé cuándo? ¿No cuántos años atrás? Andar con una cocinita ahí, cocinando las frutas y verduras. O diciendo, bueno, a ver. ¿Cómo voy a comer ese gargón si está muy duro? No, no. Sacaban de la planta y se lo comían. Seguramente, esto no pasa por religión, ¿no? No. Porque esto es salud. Sin embargo, cuando uno habla dice, no, pero eso está escrito hace, no sé, miles de años. Bueno, nuestra era, un día sábado, uno que está reconocido por la cristiandad a nivel mundial, que se llama Jesucristo, andaba por un campo, un día sábado, andaba un día sábado y tuvieron hambre. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Espegaron un maíz y se lo comieron. Ajá. O sea, ahora andaba con un calentacito eléctrico ahí en el campo o con la cocinita a gas portátil. Y no, era crudo. La alimentación viva, saludable, es cruda. Pero no estamos acostumbrados. Así que tampoco le voy a meter en un brete y decir, bueno, no, pero tengo que comer todo crudo ahora. Y no, no. Primero tenemos que preparar, limpiar otro organismo y recién comer. Desde la mañana, nosotros hasta este momento, estamos con un licuado de semillas y frutas, los dos, cada uno. Una jarra de un litro cada uno, licuado de semillas y frutas. Entre las semillas, eso también está en el material, también le vamos a mandar. Hay sésamo negro, hay quinoa, hay amaranto, hay mijo, hay alpiste, hay amapola, hay amaranto. Amaranto, chía. O sea, le vamos a la lista. Todo eso proponemos en proporciones iguales. Entonces, proponemos en proporciones iguales en un frasco de vidrio, medidas iguales de todo. Y ponemos agua y aladera. Bien mezcladito ahí, toda esa semilla en proporciones iguales. Ponemos la aladera y todos los días, nosotros, una licuadora siempre es una inversión importante para ustedes. Una licuadora potente, que sea de ese tipo de industria, que utiliza los bares, ese rompehielo. Esa es ideal para ustedes. Entonces, sacamos, ponemos un poco de agua, sacamos una cucharada sopera bien llena para cada uno. O sea, dos cucharadas soperas bien llenas a ese licuado, a esa licuadora. Y le accionamos, para que se rompa la semilla. Luego van las frutas. Bien. Fruta de estación. Hoy, por ejemplo, tuvimos ciruela, uva, piña, durazno, mancana verde y melón. Bueno, ese fue nuestro licuado del día. Desde ese litro hasta este momento, no comimos todavía. Ahora recién vamos a comer en un rato. Después que termina esto, vamos a comer de vuelta. Pero, ¿se imaginan? ¿Y nos ven bajo de energía? ¿Nos ven ahí todo caiducho? No, estamos pila. Tenemos energía para un rato. ¿Pero por qué? Porque le aportamos a nuestro organismo todo lo que nuestro organismo necesita. Simplemente eso. Ahora, el sésamo, el calcio que nos hace falta. El amarante y la quinoa, la proteína que nos hace falta. La chía, para nuestras arterias. El lino, para nuestro intestino. El mijo y el amapura para nuestro cerebro. El alpiste para nuestro riñón y nuestro intestino. Y entonces está todo ahí. Más la fruta que aporta fibra y minerales y vitaminas. ¿Qué más queremos? Ni asado, ni asado, ni locro. Más allá que sea rico y si ustedes lo hacen, conviden. No, porque no somos veganos ni vegetarianos. No lo somos. Sin embargo, conocemos, esa es la especialidad, esa es la nutrición celular o orto-molecular. Porque orto es pequeñas moléculas que aporta al organismo lo que el organismo necesita. Nada más que tenemos que saber qué aporta a cada cosa. Por eso les vamos a dar la receta, para que ustedes no estén. Si quieren googlear sobre lo que nosotros les mandamos, con mucho gusto. Háganlo, porque es lindo. A ver, pensar. Este Ramón, ¿me estará diciendo todas las cosas como son? Bueno, les mandamos la lista para que ustedes... Le invitamos a que chusmeen, para que vean qué aporte tiene cada uno de los ingredientes que le mandamos. ¿Pero por qué? Porque estudiamos eso. Ahí tenemos absolutamente todo lo que nuestro organismo necesita. Todo. Entonces es algo fabuloso. Ahora, vamos a cuidar nuestra piel. Antes de eso, ¿qué es importantísimo? Limpiar su hígado. Entonces acá nos encontramos con este detalle, ¿no? Por eso por ahí en la invitación te estaba un hígado y una vesícula. ¿Por qué es importante limpiar el hígado y cuidar de la vesícula? Primero, porque el hígado es el productor de la bilis. El fabricante de la bilis. La bilis es sumamente importante para una vez que bajó del estómago al duodeno, ahí viene el bombazo de bilis. ¿Y cuál es la bomba de bilis? La vesícula. Entonces, ¿debemos cuidar? Y sí. ¿Y qué puede ser lo que nos complique la vesícula? La calcificación. Las piedras. Pero ¿saben qué? La vesícula no produce los cálculos. Los cálculos producen el hígado. Y cuando manda la bilis, van las piedras también. Y ahí se van amontonando porque es una glandulita. Y a veces algunos tienen agogadas, peor todavía. Entonces, ¿tenemos que cuidar el hígado? Y claro que sí. Primero, para sacar hasta 20.000 cálculos puede producir el hígado. Simultáneamente. O sea, puede tener los hígados hasta 20.000 cálculos. Pero no va a los 20.000 del hígado. Va mandando proporcional. Ahora, ¿y qué es lo que hace que se cristalice? Que se endurezca. Lindo detalle, ¿no? Uno. Derivados lácteos. Todos derivados lácteos. Calcifica. Entonces, después de esta charla, van a tomar derivados lácteos. Queso, yogur, manteca, helado, etcétera, etcétera. Todos derivados lácteos. No lo consuman. Tóxico para su organismo. Entonces, ahí vienen los problemas. No solo cálculos, se llaman litiasis. Si no, ¿qué más le produce? Problemas respiratorios. Cualquiera que tenga asma, corten los lácteos y hablamos después. Ahí ya va a haber un gran alivio. La artrosis. ¿Y por qué? Porque se calcifica en la cabeza de los huesos. Produce porosidad. Y al mover la rodilla, la cadera, el tobillo. Esa porosidad gasta el cartílago. Se acerca hueso con hueso. Y viene toda la inflamación y dolor. ¿Y por qué? Por los lácteos. Entonces, ¿vamos a ir tomando lácteos? Y me parece que no. Ahora, es muy distinto el lácteo de una ordeña de vaca. Lo estamos ordeñando y juntamos y tomamos. Es distinto. ¿Pero por qué? Porque el calcio es de la vaca. Pero el lácteo pasteurizado ya no es de la vaca. Tiene piedra caliza. Terrible. No va al hueso. Ahora, otro problema que también para la asimilación del calcio que es importante que tengan en cuenta. No usen ollas de aluminio, es en teflón. Veneno para su organismo. Veneno. ¿Por qué? Pasamos los 40. Dejamos de, empezamos a decrecer, digamos. ¿Qué va sucediendo? Necesitamos aportes de calcio. La película que produce el aluminio y el teflón, impermeabiliza el ingreso de calcio al hueso. Impide. Se hace como una película. Entonces, ¿qué hacemos con nuestras ollitas S que son muy buenas, muy lindas? Ahorramos. Y tenemos que hacer planteritos, gente. Los hombres que están acá, no sé si conocen, pero se llama agujereadora, taladro. Entonces, ¿qué hacen con las ollitas S? Y buscan ahí, les van a la cocinita, lo sacan, hacen agujerita, entonces tienen un hermoso planterito de S. ¿Qué tal, eh? ¿Pero qué me sucede? ¡Es por su salud! Y muchos dicen, mezquino porque es el recuerdo de mi mamá, de mi abuela, qué sé yo. ¡No! Veneno para su organismo. Estamos hablando de salud. Y el teflón, claro, pero a eso no se pega. ¿Quién no cree que se pegue toda la comida? Y no. Tóxico. Tiene petróleo. Es excesivamente dañino. Se calienta y va alargando partículas. Eso va a nuestro organismo. Hígado graso. Terrible. Neurotóxico. Terrible. Googleenlo. Busquen esa referencia de lo que les estoy hablando y se van a sorprender. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a seguir usando esas joyitas. Y hagan decoraciones. Han grabado en eso, ahí con la agujerista, la agujeradora, y pongan su nombre y ténganlo de recuerdo ahí. ¿Por qué? Por su salud. De vuelta. Me pregunta, ¿queremos salud? Paguemos el precio. Pero este precio es barato. Es sencillo. Entonces, las joyas que podemos usar, ¿cuáles son? Me pregunta por ahí. Y puede ser acero quirúrgico, puede ser barro, puede ser enlosado, o puede ser barro. Hierro fundido. Es así como conocen a nuestras abuelas. Es espectacular. Cero toxicidad para nuestro organismo. Entonces, ¿hay alternativas para poder tener una buena calidad de vida? Claro que la hay. Bien. Ahora vamos a ir entrando entonces en temas, ¿no? Limpieza de filtro. Limpieza de hígado. Entonces, ¿cuándo se puede hacer eso? Ramón, Ramón. Sí. Dime. Te hago un aporte. ¿Cómo están todos? María José. María José Molina. Molina. Un gusto, María José. Adelante. Un gusto. Qué placer escucharte. Lo que pasa es que me parece tan importante todo lo que decís y cada cosa que decís da para hablar, o sea, una charla completa. Tal cual. Pero quería hacerte un aporte muy importante sobre los lácteos. Sí. Porque en realidad los lácteos, bueno, ya lo sabemos que son para los animales. Cada animal tiene su lucha específica en su etapa de lactancia. Pero para que se sepa, la molécula de la caseína de la vaca es una proteína globular muy grande, con un peso muy grande relacionada a la caseína de la leche humana. Correcto. Y esa leche ha sido diseñada fisiológicamente por esa vaca para que el ternero, a los cuatro meses, esté gordo como la madre. Claro. ¿Cuál es el metabolismo ahí? Perdón. La caseína hace un estímulo directamente al páncreas del ternerito para que todo lo que consuma lo transforme en grasa. Claro. Entonces, todo lo que toma el ternerito lo guarda metabólicamente, va al hígado y lo transforma en grasa y adiposidad. Entonces, a los cuatro meses tenemos el ternero gordo como la madre. Tal cual. Ahora, ese mismo estímulo que hace esa leche en la vaca, lo hace en el bebé, cuando nosotros le damos leche de vaca. Hace un estímulo directo al páncreas. Por eso los países con mayor índice de diabetes son los países que más lácteos consumen. Eso por un lado. Por otro lado, entonces genera diabetes y hoy como esa leche por lo general es sintética, esa leche sintética está generando lo que se llama la diabetes tipo 3, que es una diabetes inmunológica. Entonces, la leche produce permeabilidad intestinal, primero y principal. Después, entra al sistema cardiovascular y produce hipertensión, porque produce una respuesta también inflamatoria en todo el endotelio del sistema cardiovascular, produciendo hipertensión. Después va al hígado y produce lo que vos decías, leído como hígado graso, pero en realidad es hígado aglutinado, porque los lácteos aglutinan esa caseína aglutina. Y como el hígado se lo tiene que sacar de encima, tiene dos vías. Una, mandarle al adipocito, generar adiposis y además celulitis, etcétera, etcétera. Y por otro lado, llevarlo al pan, a la vesícula, para poder eliminarlo y producir los cálculos. O sea, que por donde uno lo mire, los lácteos hay que sacarlos de la vida directamente. Ahora sí, no interrumpo más. Excelente tu aporte. María José Molinas, nutricionista artomolecular también, excelente terapeuta, amiga. Ya hemos estado juntos dando algunas capsulitas de esta. Es excelente. Así que este aporte fue espectacular. Todo lo que suma, bienvenido sea. Así que María José, muchas gracias. Entonces, si se entendió esta partecita de los derivados lácteos, o sea, los lácteos que no debemos consumir, ya calculo que a esta altura ya le quedó claro. Pensemos también en esto. Cocinar con aceite, otro veneno. Bueno, no lo hagan, por favor. Cocinen, si quieren algún aceite, aceite de coco, o aceite de palma, o grasa de cerdo. Uno puede pensar, ¿no? Grasa de cerdo, pero no es mucha grasa, no es pesado para lo mismo. Pero es mucho más sano que cocinar con aceite. Cualquier tipo de aceite. O sea, muchos dicen, no, pero la oliva. No, tampoco. O sea, el aceite de oliva es buena, pero cruda. Todos los aceites pueden consumir crudo, no cocido. Entonces, bueno, ahí tenemos el segundo, ¿no? El tercero, le dije la sal. No consuman sal blanca porque endurece las arterias. Es malísimo para nuestro hígado y nuestro riñón, terrible, y para nuestra arteria, por supuesto. Y cuarto, no consuman huevo sin galladura. Los huevos sin galladura serían esos huevos que se compran en los almacenes. Esos huevos no los coman. Esos son huevos híbridos. Esos huevos híbridos lo que producen también es colesterol malo. Así que tampoco lo consuman. También es muy dañino para el organismo. Comer huevos de campo, de galladura, no hay problema. Lo pueden comer. Ahora, partiendo de esa base, entonces la recomendación es limpien su hígado. Pregúntenos cómo hacer una limpieza de filtros. Como les dije, puede llegar a tener hasta 20.000 cálculos de hígado. Entonces, la limpieza de hígado es muy bueno hacerlo. Nosotros tenemos preparado una rutina que dura nada más que 37 días. En 37 días le aseguramos de que va a tener un hígado flamante. Con una rutina que le orientamos, que le mandamos, pero van a tener un hígado flamante. O sea, no digo que van a perder absolutamente toda la toxicidad que tiene su hígado acumulada por muchos años. Pero la gran parte de toxicidad metabólica que tiene su hígado, lo van a despedir en 37 días. Pero además, ¿por qué 37 días? En ello van dos limpiezas hepáticas. En esos 37 días también estamos venciendo barreras de hábitos de consumos dañinos. Entonces, estamos creando ya un hábito distinto alimenticio. En ese hábito alimenticio, diferente que les damos por escrito, al hacerlo ya no van a extrañar el pan. Ya no van a extrañar comidas industrializadas. Ya no lo van a extrañar. ¿Por qué? Porque ya van a tener un hábito, creamos un hábito en nuestro organismo excelente. Bien, entonces ya nos estamos intoxicando nuestra sangre, nuestro organismo. Bien, ahora vamos a entrar en el tema de lo que ustedes pidieron. Porque esto lo hacemos por pedido ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la piel? En primer lugar, pensar en esto, ¿no? Que la piel tiene, son músculos, la cara, son músculos. Los músculos tienen sentido. Entonces, el mal uso de la puesta de una crema, por ejemplo, de lavarse la cara, que también es importante, necesitamos tratar los músculos de manera correcta. Por ejemplo, la frente, ¿cómo debemos tratarlo cuando nos aplicamos una crema? Para arriba. Ahora le vamos a aplicar la crema para mostrarles. Cuando lo tenemos que aplicar en esta zona, ¿cómo lo vamos a poner? ¿No ponemos la crema y de cualquier forma? No. Acá también tiene un músculo, también tiene sentido. Así hacia adentro. Esa es la forma de tratarlo, de aplicarlo para evitar arruga y tonificarlo. Pero, la cara, esta parte de la cara, el costado de la cara, ¿cómo hacemos? Hacia atrás. Cuando nos aplicamos una crema solo, hacia atrás. No dando vuelta porque aflojamos el músculo. Y acá abajo, ¿cómo lo tratamos? ¿También así en un mal círculo? No tampoco. Tiene que ser... Ahora lo vamos a poner en forma práctica. Ahora, a la hora de limpiar la nariz, lo van a ver igualmente, les voy a mostrar cómo se hace. Pero la nariz también es para arriba. También, o sea, del costado, todos los costados, hacia arriba siempre. Ahí estamos tratando de manera correcta los músculos. Como les dije, si hacemos así, tensamos, tonificamos. Tonificamos. Si hacemos así, aflojamos, arrugamos. ¿Y cuántas veces ustedes se pusieron una crema en circulito? Muchos loguitos de cremas dicen aplicarse en círculo. ¡No! Están locos. Ahora, claro, ¿no será que quieren vender más? Y puede ser. No lo vamos a discutir. Pero no vamos a meterlo con ninguna industria, ni marca, ni nada. No, no, no. Simplemente vamos a enseñarles a cómo tratar los músculos. Y nosotros recomendamos algunos productos que son excelentes. Pero también hay muchos otros que nos pueden consultar si es apto para su organismo. Porque también hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Cómo es la piel, si es seca, si es normal, si es graso. Bueno, hay muchas. Entonces vamos a tratar en forma, algo que pueden aplicar todos. Nosotros, por ejemplo, hacemos una limpieza con una crema termal excelente. Entonces aplicamos siempre. Ah, vamos a poner la toallita. Muy bien. Me dice, ¿acorda mi amada? Que hay que poner para no ensuciar luego. ¿Qué tal, eh? Mi amorzazo. Entonces. No es como en la casa de estética que le ponemos una linda batita con un logo. No, no estamos vendiendo nada. Estamos vendiendo conocimiento. Entonces, poniendo esto, ¿qué hacemos? Ahora vamos a tratar la piel. Vamos a limpiarla primero. Entonces aplicamos la crema muy poquitito, en puntitos, con golpecitos, y listo. Ahora vamos a trabajarlo. Bien. Me lavé la mano antes y me lavé la mano sin lavandina. Tengan en cuenta eso. La lavandina es excesivamente tóxico para la piel. Y aparte el olor. Y no corté ajo tampoco. ¿Os acuerdan de gente que estoy recién con el licuado de cebolla y fruta? Pues si cortamos ajo o cebolla también nos queda en la mano. Entonces con esta crema de limpieza. Se levanta un poquito. Ahí estamos aplicando. Suavecito, suavecito. Así, Rosita. Muy bien. Ahora vamos a limpiar la frente. Suavecito. Nunca utilicen la punta de los dedos. Siempre la yema del dedo. Bien. La nariz. Entonces acá. Voy a poner un poquito más porque está un poquito seco. Entonces. ¿Se observa bien? Siempre para arriba. Inclusive hay una parte que es importante también tratarlo acá. Acá. Acá también hay que limpiar. Y para arriba. No para abajo. No para los costados. Aflojamos. Entonces es para arriba. Y acá siempre para arriba. Y acá esta parte es importante que lo limpiemos. Bien. Ahora. Vamos a poner un poquito más de cremita. De arriba hacia adentro. Suavecito. ¿Se ve bien? Ajá. Así, Gloria. Muy bien. Bien. De esta forma. Siempre en círculo. Y ahora vamos a limpiar al otro lado. De vuelta. ¿De acuerdo? Muy bien, Priscilio. Esa foto está perfecta. Bien. Bien. Ahora vamos a limpiar esta parte. Ahí no lo limpiamos todavía. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a abrir. De esta forma el dedo. Así. Así. Ustedes mismos. Solitas. De un lado del otro. Esto. Porque es un músculo redondo también. Entonces tenemos que trabajar en favor del músculo. Va cerrando. Abre el dedo. Y lo cierra. ¿Se nota? Entonces. Esta es la forma de limpiar. Luego. Está limpio ya. Vamos a retirar con una esponjita. Que lo humectamos. Puede ser con una. Con un líquido astringente. Puede ser. O con agua. En este caso con agua. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a retirar. ¿Y cómo retiramos? De la misma manera que pusimos. ¿Se nota? Damos vuelta. Bien. Vamos a enjuagarlo. Vamos a seguir retirando. Para que no quede lugar sin retirar. Bien. Ahora. Vamos a retirar alrededor del ojo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan? Uno mismo se hace. De arriba hacia adentro. ¿Se nota? Entonces uno puede doblarlo así. Hacerlo así. ¿Se nota? Hágame así si lo entendieron. Así. No se tiene que producir arruga. Perfecto. Vamos al otro lado. Y hacemos lo mismo. De arriba hacia adentro. ¿Se acuerdan? Eso. Así. Y ahora vamos a limpiar esta parte. ¿Cómo limpiamos? Así. Siempre hacia la oreja. El punto de referencia es la oreja. Ahí estamos tratando correctamente. Imaginan que yo haga esto. A veces. Hagamos. Hago esto. ¿Y qué hago? Estoy aflojando el músculo. Estoy produciendo arrugas. ¿Se entiende? Entonces. Esto. Tensamos. Limpiamos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Bien. Bien. Así. Terminamos. Y ahí. Ya está la limpieza. Bueno. Ahora. Vamos a agarrar una arcilla. Tenemos dos en este caso. Una de vida natural. Excelente. Para esto. Es bárbaro. Y otra. Que usamos nosotros para beber. Esta no se puede beber. Esta sí. O sea. Cualquiera de las dos la podemos usar. ¿Para qué? Para hacer una limpieza profunda y una exfoliación. ¿Qué tal, eh? ¿Y qué es una exfoliación? Una exfoliación es. Ahí. En este caso yo uso. La arcilla que les acabo de mostrar. Y a eso. Le pongo. Agua termal. Lo humecto a penitas. Ahí. Una vez que humecte. Hago como una cremita. Busco un pincelito. Falta un poquito. Es agua termal. Puede ser también agua mineral. Puede ser. Un cerdito. Ponemos la medida justa. Y le voy a mostrar cómo queda la textura. Un poquito más. Para que vean. Queda como una mayonesita. Esto debe quedar en la piel. Promedio de 15 a 20 minutos. No más. Ahora. Siempre aplico de la misma manera. Respetando el músculo. Más allá que la presión es muy suavecita. Pero tenemos que respetar siempre el músculo. Así siempre le tengo a mi amada sin arroga. Y tiene 50 años. ¿Qué tal? Le cuido a mi negra. A mi amada. Ahora. Esta arcilla. Se puede poner hasta. En los bordes del ojo. ¿Se acuerdan cómo poner acá? ¿Para dónde el sentido del músculo? Para arriba. Bien. La nariz. Para arriba. Todas las aplicaciones que hagamos. Tenemos que hacer del lado correcto. Bien. Vamos al otro lado. Ya están notando la piel. Empieza a vivir. Van a notar luego. Cómo va a estar este. Esta piel va a estar brillante. Van a notar. Bien gruesito. No me esquinen. Muy bien. Bien. Esto en teoría tiene que estar 15 a 20 minutos. No le vamos a dejar 15 a 20 minutos. Pero van a ver el cambio igual. Esto en un ratito. Si lo pueden apantallar, mejor. Apantallarse. Mejor. Para que seque más rápido. Al secarse, van a notar que quedan como partecitas más claritas. Cuando son partecitas más claritas es porque ahí está mejor la piel. Cuando queda más oscurita es donde hay más daño en la piel. Entonces, ¿qué hacemos? Con el agua termal, cuando empezamos, empieza a notar que se va secando. Vamos rociándolo. Una bruma de agua termal. Si no tienen agua termal, pueden hacer con agua isotónica, con agua de mar. Ahora, lo deshidratamos. Esperamos un ratito. Y luego lo vamos a retirar. Y con las esponjitas que vimos recién, que le mostré recién. Acá tenemos agua. Entonces secamos bien. Y lo vamos a retirar. Nos lleva 20 minutos. Porque es una demostración. De todas maneras, van a ver en la piel de ella, van a ver el cambio. ¿Y cómo lo vamos a retirar? Al retirar con las esponjas, porque una forma sería más sencilla, sería que se vaya y se lave la cara. No. Porque tenemos que aprovechar, porque esto tiene partículas que ayudan para que exfoliemos. Exfoliar sería sacar las células muertas que están en la piel. Entonces, ¿dónde empezamos? Por el cuello. Ahí chata, ahí dice, el agua de mar se usa para rociar. Sí, el agua de mar es excelente. No con sal de limelalla. Agua de mar es mejor. Toda la vida. Agua de mar, como el agua isotónica. Se acuerdan que yo les indiqué, el agua isotónica es un agua que tiene tres partes de agua potable y una parte de agua de mar. Ahí le hacemos el agua isotónica. Esa agua podemos utilizar para esto. Es espectacular. Porque es mineralizante. Esta es un agua termal que también lo produce un laboratorio argentino que se llama Vida Natural, que trabajamos en ese laboratorio por la calidad de producto que tiene. Bien. Ahí sacamos abajo. Ahora vamos a observar bien que no quede nada de partículas, pero acuérdense que es una demostración. Ahora vamos a retirar esta parte. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Para dónde era? ¿Se acuerdan? Damos vuelta. ¿Para dónde era? Para la oreja es el punto. Entonces, así estamos tonificando. Vamos a cambiar porque si vamos limpiando. Completita la cosa, ¿no? Nuestra salud interior y ahora también exterior. Vamos a lucir bien. Qué lindo. Limpiamos bien la frente. ¿Se acuerdan? De arriba hacia adentro. Así. Muy bien. Así es. ¿Está? Limpiamos. Limpiamos todo. Bien. ¿Y la nariz cómo limpiamos? ¿Se acuerdan? Están aprendiendo, ¿eh? Qué bárbaro, ¿eh? No se esperaba en esto. La nariz le empiamos para arriba. Así. Muy bien. Para arriba. ¿Y se acuerdan que él también pusimos debajo? Entonces, le hacemos de la misma manera. Le retiramos de la misma manera. De arriba. ¿Sí? Y ahora vamos a retirar al reloj de la boca. El restón. ¿Qué tal, Gloria, eh? No te la esperaba esta, ¿eh? Entonces, retiramos. Porque esta partecita, ya decía, acá y así. ¿No? Y del otro lado igual. Acá, del medio, para acá. Acá todavía quedó alrededor del ojo. Con limpiar bien de este lado primero. Así sí se observa ahí. Acá todavía quedó parcilla. Ahí lo retiramos. Todavía queda un poco. Bien. Ahí tratamos de retirar absolutamente todo. Bien. Ya casi está listo. Acá quedó un poquito. Bien. Ya lo tenemos listo nuestro modelo. Genial. Bueno. Ahora. No traje la... Creo. No. Este... Sí. Me falta el colágeno. Sí. Bien. Acá tenemos... Le vamos a poner ahora, para nutrirlo. Este es un colágeno líquido. También se utiliza un colágeno, se llama Vitali. Es espectacular también. Que lleva otro procedimiento. Ahora le vamos a poner esto para nutrir. Nutrir e hidratar y tensar. Es fabuloso. ¿Qué hacemos para eso? Buscamos una crema que sirva de vehículo. En este caso es una termal. Que es hidratante. Que es humectante. Ponemos una crema que sirva de vehículo. Ponemos la mano un poquitito. Luego. Agarramos una... Esto se llama CD. Porque al mismo tiempo lo vamos a oxigenar a la piel. ¿Se siente el ruido ahí? ¿Se siente el ruido ahí? Espera, no hables. Ahí. Justo como han estado hablando, estaba en el chat contando eso. Que preguntaban cómo podían tratar las arrugas. Ajá. Entonces estaba hablando de la oxígena. Y justo lo estás diciendo. Buenísimo. Es espectacular el resultado. Van a ver cómo va a cambiar este rostro en un ratito. Entonces. Una crema que sirva de vehículo. Y ahí le pusimos una gotita de colágeno. Ahí está. Tres o cuatro gotitas es suficiente del colágeno. Con el CD. Y esta crema que sirve de vehículo. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? ¿Cuántas gotitas de CD? ¿Cómo? Veinte gotitas. Veinte gotitas. De CD. CD se llama. Ah. ¿Qué es CD? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Se acuerdan? O sea. Lo que se debería hacer es esto. Poner en puntos. Y luego. Trabajar con la mano. ¿No? O sea. Así lo haga uno mismo. Entonces ponemos. Distribuimos. Para que sea proporcional. En todos lados. Y luego. Sí. Ya con las manos. ¿Cómo hacemos? Uno mismo. ¿No? Se aplica bien. Que se distribuya bien. Del cuello. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Así. Ahora acá. Distribuimos. ¿De acuerdo? Bien. De esta forma. Que SD es un dióxido de cloro estabilizado. Que no tiene olor, color ni sabor. Y es un excelente oxigenante celular. Espectacular. Entonces distribuimos. Y esta piel. Ya que le hemos extraído. Hemos limpiado los poros. Le hemos hecho una exfoliación. Hemos abierto los poros. Para que ahora. Esta crema humectante. Y con el CD. Que es oxigenante. Y un colágeno. Que es tensante. Vamos a tener como si no hubiéramos hecho. Un lifting. Nos queda una piel radiante. Nutrida. Y además. Tersa. O sea. Queda bárbaro la piel. Bueno. Ya lo van a ver. ¿Y el dióxido de cloro no se puede poner? No. ¿Unas gotitas? Para este no. Este. Si. Poner el CD. Es espectacular para esto. Se puede usar. Pero. Ahí tendríamos que ver las proporciones. Y cómo está preparado el dióxido. Como para que se pueda utilizar el dióxido. Esto es dióxido. Nada más que está. Estabilizado. Y está. ¿Cómo es? Te pongo la palabra. Está. Ozonizado. Estabilizado. Y ese proceso que tiene. Ese dióxido hace que le quede. Sin olor. Sin sabor. Y sin color. Entonces no se siente. Y es un excelente oxigenante celular espectacular. Bien. ¿Se acuerdan de esto? Acá falta un poquito. Vamos a poner un poquito más. Porque le faltó. Muy bien. Vamos a poner un poquito más de colágeno. Y vamos a poner una gotita más de. Muy bien. Mezclamos de vuelta. Y vamos a aplicar a nuestra modelo. Créanme que esto es una verdadera maravilla. Como quiera. ¿Se acuerdan cómo aplicarlo? Bien. Bien. ¿Se acuerdan? Bien, esta modelo una vez que ya ingresó toda la piel, lo van a ver en un ratito como queda esta piel. Se lo puede hacer usted misma, solita, pero siempre respetando el músculo, eso tengan presente, respetar el músculo, es muy importante y esto, hacérselo un poquito a ustedes mismas, es muy importante porque están tonificando, están hidratando, oxigenando y el colágeno lo que hace, en este caso, hace que lo tense, que quede una piel para luego maquillarse para ir a un evento, espectacular. Así que bueno, ahí tenemos esta parte, ahora le dejamos que trabaje solito, que ingresa a su cuerpo, chupe todo, porque chupa todo, es espectacular. Y ahí tenemos una demostración de cómo poder trabajar los músculos de la piel. Ahora, ahí vimos la cara, vimos el cuello, nada más. Pero también se trabaja tanto las piernas, las piernas es un detalle importantísimo. También hay células muertas y también tiene sentido, el sentido de trabajo. Siempre para arriba las piernas. Es importantísimo. Nunca en círculo, por más que arranque del tobillo, siempre para arriba. O sea, puede limpiar, puede exfoliar y poder nutrir, por supuesto, es muy importante, pero nunca en círculo. Siempre para arriba. Tengan presente eso. Es importante que a la hora de aplicarse este tratamiento en las piernas, lo hagan acostada y lo hagan con la pierna para arriba. Porque de esa manera también estamos contribuyendo para mejorar el retorno sanguíneo, para evitar várices o para poder corregir várices. ¿Por qué? Porque acuérdense que el corazón es una bomba, bombea. Va hasta el dedo gordo del pie. La vuelta son por válvulas de retorno sanguíneo. Entonces, por eso en la planta del pie hay bulbo venoso, por eso se recomienda que uno camine. ¿Pero por qué? Porque estamos haciendo la presión a los bulbo venosos del pie y eso activa las válvulas de retorno sanguíneo. Entonces, por eso los sedentarios tienen este problema. Porque no caminan, no trabajan o no saben. Entonces, para poder ayudar, se acuestan en una colchoneta en el piso, levanten los pies, o si alguien lo haga, que lo haga siempre desde el tobillo hacia arriba. Siempre llevando para arriba. Siempre para arriba. Muy importante ese detalle. Gente querida, me encantó que hayan estado. Gracias por su tiempo. Siempre vamos a estar aportando una capsulita de salud que en verdad les va a ayudar muchísimo. Que tengan una linda noche y cada uno tiene nuestro teléfono de todas maneras, como para que nos puedan solicitar todo lo que ustedes quieran de inquietudes. Con mucho gusto lo vamos a aportar. Muchísimas gracias.